moto g 22 queridos amigos y carlos contento estando acá g 22 que me gustó y que no me gustó desde el teléfono a ver primero que venga con android 12 que tenga 128 de almacenamiento 5 sensores 4 en la parte trasera 1 en la parte delantera tenemos uno de 50 el principal uno de 8 que es ultra guay uno de 2 que es macro es más para decir tenemos macro que otra cosa y uno de profundidad de 2 y el delante de 16 la pantalla tiene 90 hercios todo esto es lo que estoy diciendo es lo que me gustó que me hagan un cargador casi ninguno viene te trae una funda a lo cual te digo esta funda es para no se raye no para que se caiga y se percha qué más queridos amigos qué más tenemos hay una versión dual sim pero no lleva a la argentina que tenemos en la argentina no es dual sim si no me equivoco igual por acá hay un vídeo de cómo sacar o no así que ahí te vas a dar cuenta si tiene no tiene dijimos los 90 hercios tamaños 6.5 bien qué más queridos amigos muy estable el wifi en el 2.4 y en el 5 muy estable en el dato también es muy muy estable hoy hemos cubierto el evento del motorola h30 no 9 del 9 del 6 y yo este teléfono tengo el DASIN que este que el otro y tengo el moto G41 allá salió una promoción en personal en donde me daban 5 gigas para usarlo como modem y yo en este tengo 2 gigas y quería transmitir en vivo entonces usé este como modem y el G41 como teléfono que transmitía la verdad cero problema se ve bastante bien y en un lugar que es complicado porque es complicado porque había muchas losas que esto y que el otro bien bien ahí o sea en lo que es estabilidad tanto de wifi como de datos no me puedo quejar llega al 4G no llega al 4G plus por lo menos en mi caso con personal no lo he visto que el máximo que sale 4G pero más que bien o sea tenemos 5.000 miliamperios de batería estos 5.000 miliamperios me dan 8 horas así que insisto yo todo lo que te estoy diciendo lo que me gusta lo de Android 12 ya lo dijimos y bueno hasta acá más o menos lo que a mí me gusta el cargador te carga es de 20 pero yo lo que noto es que me va cargando a 15.16 si vos déjame en los comentarios che mira a mí me carga 20 bueno listo ya está por ahí en mi unidad me he cargado lo que demonio sea pero bueno viene con el cable viene con el cargador muchos teléfonos no vienen y estamos hablando de un gama baja baja te podría decir baja alta tal vez un media baja está ahí en ese segmento de que y no me vienen a decir no hay solamente alta me sacan 450 cosas de género del ser humano bueno estos se auto perciben así no me hinches los cojos trate de no hincharme los cojos vas a romperse a un político a un gremialista a un empresario en fin de aquí va yo ah el guion ah si gracias Rulo en fin pero acá vienen ya vamos a la parte de que no me gustó a ver ah 6.5 de pantalla lo dije es tamaño bien ahí a ver para para la gama que sea ya los teléfonos tienen que tener mínimo NFC mínimo NFC y este no lo trae en NFC insisto no importa la gama ya ya tienen que tener NFC y si vos me decís pero que quiere un NFC es porque te llevan o tenés un auto tenés una moto porque si viajas en bondi en colectivo camión en omnibus se usa para cargar la sube o para cargar o para o ver cuántos saldos tenés un montón de cosas entonces vos me decís eh pero que me sirve para esa salamé te sirve si vos vas en auto en cosas te llevan a gracia cornudo andate al demonio en fin eh ah salí con Android 12 y si lo dije me pierdo en el guion me pierdo tiene un procesador MediaTek querido amigo MediaTek Helio ah el sensor también de web está bastante bien Helio G 37 cuando lo leen los las apps para ver que es lo que tiene y es como que dice cualquier cosa es un P 35 es un bueno porque cuando son así medio con esteroide tienen ese problema la pantalla se queda ahí justo que tenés que acercar cuando hay un poquito de sol está muy justo está muy justo que sea 720 no me molesta no me molesta que sea 720 lo que sí insisto el tema de brillo los 90 Hz están por decir tiene 90 Hz yo no 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 los 4 GB de RAM me da cierta estabilidad acá es donde yo veo el problema querido amigo es que tenemos la Power VR te voy a dejar por acá el tema de cómo nos fue en juegos qué juegos jugamos a qué calidad de juegos pudimos llevar este teléfono no recuerdo que haya calentado no recuerdo igual está en el testero con el tema de la la Tizer que tenemos para pegar corcho la verdad no le va a toda temperatura que recuerde igual también tenemos uno de Altuto y cosas por acá y eso a eso voy algunas aplicaciones yo no sé si es por el procesador o qué demonios pero no las abre no las corre o las corre y las corre con error y después se cierra y una de las cosas que tuve que hacer que usted se va a dar cuenta que no tengo demasiadas aplicaciones abiertas una dos tres cuatro cinco seis listo vamos a cerrar si querés cerramos y vemos cómo anda todo cerramos todo vamos a ir abriendo aplicación de cámara y ahí te muestro otra cosa que no me gusta la aplicación de cámara pero igual se soluciona instalando el Open Camera Camarí hicimos un video fíjate está por ahí arriba muy poco muchachos yo creo que ni el E20 tenía esto así por ahí sea el término mío pero mío no es así eso que ustedes vieron en la transición cuando el uso constante otra de las cosas si tenemos cinco mil miliamperios bien ahí pero tenemos una carga de 15 16 watts vas a tardar dos horas y media en cargarlo a tener en cuenta o sea no es que chufas y en 10 minutos me cargué el 50% no igual por la gama que es no puedo pretender eso pero soy un NFC otra cosa que podría y quiero y me gustaría ah dije lo del botón que ya no está el botón cornudo de sí creo que lo dije el video lo tuve que hacer dos veces porque se me quedó sin vira este así que ahora no sé cuál cuál de los dos pero bueno es que no tengamos una protección IP 67 la que sea un IP porque tengo repelencia al agua en este caso es una gama baja o gama media de entrada y hasta ahí más o menos te lo puedo llegar pero estamos teniendo teléfonos de gama alta con la misma resistencia así que sería un buen momento para ver eso y cambiar vamos a ir abriendo y hay un video que yo hice estos son los tiempos de apertura yo quiero que vos vayas viendo porque si no para mí sería muy fácil decir che mira anda bárbaro es una nave espacial intergaláctica pero la plata tuya y este está 37k vale así que hagámosla hagámosla ver no sé ni quién es bueno mandame un saludo no sé estaba con un coso así que le habría dado bien esto por acá a ver yo no quiero salir pero pará quiero ver ahí está no este es el scroll ves que cuando te digo 90 Hz ves eso es lo que hay ahora bien si vos viste y venés siguiendo el canal vas a ver un video que es de cómo acelerar este teléfono cómo se puede llegar a acelerar este teléfono por qué porque tiene este tema con las transición y todo eso es como que no sé si lo vas notando y a veces hace un cierto no te digo abriendo juego ni nada por el estilo pero pasa ¿me entendés? entonces estate atento a esas a esas cosas lo que tú te voy a mostrar acá opciones de desarrollador hay una opción que te van a decir que podés para mejorar el rendimiento pero que yo lamentablemente no lo encuentro que es bajar el buffer es subir el buffer porque viene con 2.56 de subirlo a tamaño de buffer de logger opciones de desarrollador no metemos normal la opción de personal de desarrollador acá no está en ningún lado lo he buscado por todos lados no está no lo vi si lo viste vos por ahí decime che que un nudo está ahí no está lo que podés hacer es bajarle las animaciones en este caso las animaciones están a 0.50 por lo general viene en 1 entonces va un poco más fluido tal vez con nuevas actualizaciones se solucione hoy por hoy el día 9 del 6 del 2022 vacía el teléfono y yo bajándole las animaciones que eso ayuda bastante a la velocidad que no se vea tan trabado yo tal vez no mirá lo que te digo ni tendría que haber dicho ah mirá mucho el truco también está ahí muchachos esto no es magia no es esto lo hacen hace 90 años más o menos pero para qué yo lo tuve que poner por una simple razón yo lo estoy usando como teléfono diario hace ya más de 10 días y había momentos que necesito un poco de velocidad no te digo oh pero se me trababa y yo cuando hago esta comparativa yo lo comparo contra el teléfono más bajo que tiene moto no lo estoy comparando con el más alto no lo estoy ah mirá yo vengo del moto H30 Pro y si la verdad noto que acá tenemos una eficiencia del carácter del cumulo limbus y no cornudo no lo estoy comparando con el más bajo que es el moto E20 con un Kalasmicov ya sé que no es Kalasmicov ya sé cornudo andate al demonio pedazo en fin pero viene con Android Go tiene 2 gigas de RAM y viene y corre bien lo tuve un mes ese teléfono y la verdad excelente teléfono y sale 20 y pico este sale 37 lo estoy comparando con un teléfono de gama baja baja o sea y eso que digamos que Motorola tiene una capa de personalización nula pero tuve que bajarle la tasa de a 0.50 que había bajado a 0.00 y uno me dice che se ve demasiado Q3 ponelo en 0.5 tenés razón no me acuerdo como se llama tenés razón pero igual pero igual o sea en el día a día lo tuve que hacer insisto podría haber dicho nada y vos ni te avivás vas terminando si es un milisegundo más un milisegundo menos pero tiene ese tema que espero que con actualizaciones nuevas mejore mejore recordá que si querés instalarle yo te recomiendo que le instales la Open Camera porque vas a tener problemas y no creo que te deje por el tema del MediaTek la Chicam 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 pero es muy muy escueto así que la verdad estos son los pros y los contras que le encontré a este teléfono usándolo todos los días como teléfono primario mío mío y comparándolo con el teléfono más bajo de la línea que es el Moto E20 y la verdad en ¿cómo se puede decir esto? en fluidez el E20 anda anda bien anda muy bien este es como que le falte que tal vez sea por este procesador que tiene y esta mani que tiene y con nuevas actualizaciones mejores y me gustaría que me dejes un comentario che cornudo en algún lado me conoces me anda mejor o che pasaron 5 actualizaciones sigue igual así que pero fíjense la plata es suya yo tengo que decirte lo que vi y esto es lo que vi así que bueno esperemos que mejores estas cosas bueno es lo que hay suscríbete al canal dale a la campanita dale like y compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de Telegram uno de fusión y uno de chat pasen por ahí si tienen alguna duda algún comentario ya está larga vida y propiedad y que el destino no nos alcance el que nos presta los teléfonos de moto va a decir ¿para qué me da más este? nos vemos en otro momento